Gracias compañeros de los estudios televidentes diables como habla televisión digital las autoridades de la secretaría del transporte en este caso quienes manejan la política del transporte pretenden tener tres mil personas vacunadas en esta semana converso con el comisionado presidente licenciado Rafael Ruiz licenciado Rafael Ruiz se pretende vacunar a tres mil transportistas conductores obviamente de este rubro tan importante Bueno Neto un gusto saludarte y un gusto poder saludar a toda la gente de HCH y esa es la meta la meta es tener ya tres mil transportistas de la zona norte o específicamente San Pedro Sula vacunado lo que es esta semana el día de ayer vacunamos alrededor de 468 personas hoy esperamos que sean 600 y el resto de los días las demás personas yo creo que es bien importante que la población comprenda si los cuidamos a ellos también los cuidamos a ustedes es bien importante para la reactivación de la economía para el tránsito del comercio para toda la movilidad del país de que el sector transporte pueda ser vacunado así que hemos estado trabajando de la mano con la Secretaría de Salud y también con la municipalidad y obviamente con el gobierno para poder hacer esto realidad licenciado Rafael Ruiz es importante el sector transporte que en los tiempos de pandemia fue el único rubro que no se paralizó que tuvieron actividad durante toda la pandemia y en su momento les llegó la vacuna bueno en transporte de carga en efecto nunca se paró ya en el transporte pasajeros ciegos lamentablemente tuvieron que que parar sus operaciones que eso causó grandes pérdidas pero yo creo que esto es una esperanza la verdad que uno tiene que verlo como una esperanza como una forma de y aunque suene pesado pero es entre la vida y la muerte el tema que usted esté vacunado no le exime de que usted pueda ser contagio nuevamente pero sí que la gravedad o el asunto no vaya a ser tan complicado así que creo que nosotros como autoridad de transporte estamos sumamente satisfechos y agradecidos con toda la colaboración de las demás instituciones del estado que nos ha apoyado en que podamos satisfacer a los transportistas y darles ese grado de confianza en cuanto a salud se refiere con la cantidad de vacunas que están llegando al país de eeuu y las otras que el gobierno está comprando se valora el objetivo en cierto tiempo vacunar al mayor porcentaje de personas vinculadas en el transporte por supuesto que sí uno tiene que ser optimista y muchas veces escuchamos con mucho lamento como hay hondureños que quisieran que no se vacune a toda la gente o quisieran que las vacunas nunca lleguen yo creo que uno tiene que ser positivo y en temas de pandemia y en estos temas uno tiene que ser solidario uno tiene que ser esperanzador y uno como funcionario público lo que le tiene que dar es esperanza al pueblo y nosotros en este caso el sector transporte eso es lo que le queremos dar y es una forma de nosotros decirles estamos con ustedes y vamos a seguirles apoyando bueno muchas gracias licenciado rafael ruiz comisionado presidente que ha confirmado televidento está manifestando que tres mil personas vinculadas en el ruido de transporte pretenden vacunar solamente esta semana y de acuerdo a cómo va la situación muy pronto el mayor porcentaje de personas vinculadas en este ruido tan importante como es el transporte estarán vacunados tanto de carga como de equipo pesado como también transporte colectivo etcétera etcétera con el niño en cámara presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora muchas gracias Ernesto Alonso Rojas y siempre en relación a